Vamos a organizar el pleno de enero de la República. Seguiremos en el orden del día. El primer punto es aprobación de actas de sesión de interiores. Concretamente quedaban tres actas por aprobar. El pleno es el 31 de octubre, 30 de enero y el 7 de febrero. ¿Se han visto los votavotes? Sí. Se acaban de terminar el votavote a las 20 horas del día 27 de marzo de 2013. Se han visto exactas en el día 21 de febrero de 2013 y en el día 27 de febrero de 2013. La del reglamento de 2013 se aprueba sin correcciones, la del reglamento de 2013 se compraba con una corrección de la página 27 y la del presidente de 2013. Se aprueba con unanimidad por dos correcciones en la página 7 y en la página 24. Las correcciones son meramente de estilo, las representaciones de los grupos políticos, de los portavoces, y se conectan a la convocación de los asuntos que se permiten para probar. Se aprueba. Un saludo número 2, que está en cuenta de la resolución de la ley estadounidense del año 2013, desde 1 de enero hasta 2 de enero. Un saludo número 3, que está en cuenta de la resolución de la ley estadounidense del año 2013, desde 1 de enero hasta 2 de enero. Un saludo número 3, que está en cuenta de la resolución de la ley estadounidense del año 2013, desde 1 de enero hasta 2 de enero. Un saludo número 3, que está en cuenta de la resolución de la ley estadounidense del año 2013, desde 1 de enero hasta 2 de enero. Yo no he sospechado desde luego, porque me quedaron ahí. Yo en el listado de los decretos, aquí tiene maldito, el listado de los decretos me llegó a ir por correo directo. De ayer a hoy, ¿ya me explicarás? Yo trabajo todas las mañanas, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Aunque los hubiese tenido esta mañana, debería tener un cerebro sobrehumano, para verme, no sé quiénes son, porque la última vez médico, para hoy. Bueno, por lo tanto, yo miro que tiene eso. Vale, vamos a presentar. Bueno, como muy bien ha dicho el secretario, este tema, los decretos de alcantía de 2013, los vimos en una comisión informativa, porque se pretendía que pasaran por el pleno urgente, extraordinario, que convocamos para el año pasado. En aquel momento decidimos que los decretos me quedaron sobre la mesa, pero vienen otra vez a este pleno. Si es verdad que en la comisión informativa que tuvimos la semana pasada, no iban. Yo tenía algunos pedidos de la otra vez, he pedido otros, pero si se te olvida aquí, que queden sobre la mesa para verlos detenidamente, por supuesto. Bueno, pues no tenemos ningún conveniente en que quede sobre la mesa. Lo cierto es que se trae junto a la mesa que se está formulada, pero en cualquier caso, si no se ha dado bien como a solicitar los de IBEX, lo dejamos sobre la mesa y ya se ve la dimensión anterior. Gracias. Vale. Pasamos pues al punto número 3, dar cuenta de que fue una intervención sobre el seguimiento del pleno de la mesa. Gracias. 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 Como muchas de las personas que estéis aquí no habéis estado en otros plenos, vale una pequeña explicación previa de lo que estamos hablando. El 28 de marzo de 2012, el año pasado, con los grupos del Partido Popular en este pleno se aprobó el plan de ajuste, que os voy a decir ahora exactamente lo que es. El plan de ajuste no es de más o menos que el gobierno del Estado obligaba a todos los ayuntamientos a sacar todas las capturas que tenían para pagar a los proveedores y para poder pagarles tenían que pedir un crédito a pagar en 20 años, para poder pagar a los proveedores. En aquel momento ya que también hicimos una crítica muy dura al plan de ajuste, yo hoy la voy a volver a hacer, esta crítica muy dura, porque entendíamos que esto era una forma de rescatar a los ayuntamientos por mandato de la producta. Una vez más, el FMI, etc. piden que España se ajuste y entonces hay que ajustar comunidades autónomas, hay que ajustar servicios públicos, recortar, y nosotros no estamos de acuerdo en absoluto con los recortes. Entonces, en concreto, bien, este ayuntamiento, lo voy a relatar, el plan de ajuste obligaba a una operación de detenimiento de 2.100.000 euros. Esto en principio. Finalmente, este ayuntamiento se endeudó en 1.746.281 euros. A un interés del Euribor más 5.25, o sea, a fecha de hoy, al 5.80% con caixa Galicia, lo cual es una auténtica barbaridad. Pedimos un crédito por esa cantidad a ese interés. En este momento, lo que piden, desde Madrid, evidentemente, es que la interventora haga un informe de si aquel plan de ajuste que se hizo en su momento en este ayuntamiento y que le obligó a endeudarse casi 2.000.000 euros, se está cumpliendo o no en base a lo que ellos estimaban a conveniente. Entonces, ese plan de ajuste, insisto, con el que nosotros estábamos en contra, en este momento lo que dice la interventora es que, lo voy a decidir, para que tengáis todos los datos también, porque si no, no os enteraréis, dice que se ha ingresado más de lo previsto en el plan de ajuste. Teníamos previsto ingresar 7.500.000 en el ayuntamiento y se ha ingresado 10. Que se ha gastado menos de lo previsto. Había proyectado, perdón, el plan de ajuste preveía un gasto de 7.000.000 y solo se han gastado 6. Además, este ayuntamiento en el 2011 pagaba a 251 días. En el 2012 ha pagado a 104. El plan de ajuste preveía que se pagara a 57.000. Aquí no se ha incluido las expectativas. Respecto a la deuda de la ayuntamiento, claro, era un principio de 2.100. La endeudamiento y fue de 1.746. Con lo que la deuda de la ayuntamiento fue menos de lo previsto. Y el remanente de tesorería, digamos que estos son los datos que le piden a la intervención muy resumido. Porque esos son las de la interváginas, ¿vale? Entonces, se dice que también será posible. Por lo tanto, felices y contentos el equipo de gobierno porque evidentemente ha hecho los deberes. El consistorio de Chester, disciplinado y sumiso, alegre lo creo, aunque lo diga, obedece y cumple. Pero cumple a base de endeudarse más y de reducir los servicios que el ayuntamiento presta a la ciudadanía. Porque, señores concejales del CAFE y señor alcalde, este plan de ajuste es terriblemente injusto para el conjunto de la ciudadanía. El plan de ajuste, ya lo dije el año pasado, no es ni más ni menos que un inmenso timo a la ciudadanía. El Estado, en lugar de garantizar el 10% del PIB, como dice la ley, a los ayuntamientos, o establecer créditos de bajo interés o de interés que no para los ayuntamientos, les obliga a hacer un plan de ajuste con una deuda inmensa a un crédito increíble con un banco privado. Estamos en lo mismo. Nos endeudamos para pagar intereses a la banca. Siempre lo mismo. La banca continúa ganando, el ayuntamiento y la ciudadanía existen, continúan perdiendo. Desde el Euronco consideramos que así no vamos bien. Y no vamos bien porque el ayuntamiento, que ya tenía una deuda de 2 millones de euros, en este momento la tiene de 4 millones de euros. Tres que debemos a los bancos, a las entidades financieras, y uno a la vez y uno de deuda comercial, según dice el informe de intervención. Pero esto es terrenamente injusto, repito, porque condiciona una menor prestación de servicios a la ciudadanía. Y esto en tiempo de crisis, cuando se supone que deberían aumentar todos los servicios que se prestan, ya que estamos en periodo de crisis. Con este plan de ajuste, el ayuntamiento quedó condenado a no hacer ninguna inversión en toda la legislatura. Y cuando terminen, ya veremos si podemos hacer algún pico de inversión. Y a mí me gustaría decir una cosa, porque yo creo que la situación en estos momentos es un grave a nivel de Estado y a todos los niveles. Yo creo que ustedes se han creído de verdad que todos somos culpables de esta crisis. Y eso es una gran mentira y una gran escapa. Las 35 empresas de IBEX, que tienen sus beneficios en paraísos fiscales, estas no declaran. Pero la señora Montoro le da lo mismo. Le da lo mismo porque los empresarios de esas multinacionales son de derechas y votan al Partido Popular. Además, hacen donaciones tal vez. Y dominan todos los medios de comunicación. Es inmoral, es inmoral, porque sabe la ciencia cierta que esta crisis, esta estafa, la han creado las entidades financieras y los grandes empresarios, sí. Porque ahora se dice que los empresarios crean empleo y los emprendedores también. Cuando son los empresarios de este país los que han mandado el paro a millones de personas, porque han sido incapaces de mantener un sistema productivo insostenible. Y los que estamos manteniendo este país son los trabajadores y las trabajadoras. Los profesionales médicos, enfermeras y los pequeños empresarios. Esos son los que mantienen a este país, mientras nosotros los han aguinado. Y el Partido Popular sigue dictando leyes y gobernando para la derecha de este país. Para una minoría, para que una minoría se siga enriqueciendo el perjuicio de una mayoría. Y estos señores se están poniendo feísimos, pero feísimos. Los afectados por las referentes, a los que les han robado el 50%. Los desahuciados, los docentes, los médicos, las familias. Todo el mundo empieza a estar apto de tanta injusticia, de tanta vulneración de derechos. De que se trabaje solo para los sectores más poderosos de la sociedad. La gente se está dando cuenta de qué parte de quién están ustedes. Hay muchísima gente en la calle que está indignada y está indignada muy seriamente. Yo creo que ustedes deben hacer todo lo posible para que sus jefes cambien de política económica porque este país está al borde de la fiebra. El país valenciano, después de cinco legislaturas de gobierno del Partido Popular, tiene el déficit más alto de todo el Estado. De todas las comunidades autónomas. Y aquí le pedimos responsabilidades. Y el señor Montón ha salido amenazando y ha dicho, ha dicho, El gobierno autónomo valenciano tendrá que recaudar más. Pero no ha dicho, tendrá que recaudar más. No ha dicho, vamos a aplicar una política fiscal que gabe más a los que más tienen, en vez de que merecen los que menos tienen. Eso no lo ha dicho. Por lo cual, imaginaos, imagínense lo que nos espera. Referido aquí, evidentemente, en el plan de ajuste el año pasado dije ya más o menos lo mismo. Este año no lo vuelvo a decir, me parece un saqueo y un atraco. Y en este ayuntamiento en concreto, ustedes recibieron un ayuntamiento con deuda a cero, con deuda a cero, y en este momento tenemos una deuda de cuatro millones de euros. Lo que supone, 500 euros de deuda por habitante. Esto no es bueno para la mayoría, y aunque ahora se han atendido, no se han apretado el titular, y al cumplido con el plan de ajuste, esto no es extercibo en global ni nada que sea. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente, el plan de ajuste, matutando un poco las palabras de la Comunidad de Izquierda Unida, el plan de ajuste se obliga a hacerlo a este ayuntamiento, igual que a todos, porque tiene necesidad de pedir un préstamo para pagar facturas a casa. Este ayuntamiento, en el mes de marzo, tenía dos millones de euros de facturas sin pagar, de correspondientes al ejercicio 2010 y 2011. En el plan de saneamiento de las cuentas públicas que hace el Gobierno de la Nación, se facilitan préstamos a los ayuntamientos para pagar las facturas pendientes de beneficios anteriores. En concreto, a este ayuntamiento se le concede un préstamo de 1.790.000 euros, y por ese motivo, se le obliga periódicamente a hacer un plan de ajuste y a seguirlo periódicamente. Hoy se trae a pleno para darnos cuenta de cómo se ha ejecutado durante el 2020 el plan de ajuste. Efectivamente, el plan de ajuste se ha cumplido, faltaría más. Los ingresos han aumentado y los gastos se han disminuido. Los ingresos corrientes contabilizados han sido de 7.600.000 euros, superiores en un 5% a lo que habían previsto. Pero hay que señalar que de estos 7.600.000 euros, un 20% está pendiente de cobrar. Se termina en 2012 con unos saldos pendientes de cobro de un millón y medio. Se han contabilizado subvenciones para gasto corriente e inversiones por 600.000 euros, estos son subvenciones de la Consellería, que tampoco están ingresadas. Meramente es un ajuste contado. Y el gasto, en la mayoría de los casos, se ha hecho. Sin embargo, han disminuido un 8% los gastos corrientes y un 37% los gastos destinados a inversiones, sobre el gasto previamente presupuestado, a costa de eliminar servicios básicos, reducir ayudas sociales, de menos inversiones públicas, peor mantenimiento de los edificios de las calles, de las aceras, de los caminos rurales, de los jardines y de limpieza en general del pueblo. Con todo, 2012 termina con una deuda financiera a los bancos de 2.950.000 euros. Y una deuda comercial a proveedores, de nuevo generamos una deuda que nos habíamos puesto al día con este préstamo, pues en un año se ha vuelto a generar una deuda a proveedores de 969.000 euros. Estamos hablando de una deuda total, a corto y a largo plazo, de 4.000.000 euros. Cantidad más que respetable para un presupuesto que tiene chiste de 7.000.000 euros. Pero lo que estimamos más grave es que se sigue pagando a los proveedores con mucho retraso. Esta misma ley que obligaba al Ayuntamiento a hacer un plan de ajuste, obligaba a que durante el año 2012 las facturas de los proveedores se debían de pagar a los 45 días que tenían lugar entrada por registro. Este Ayuntamiento pagó durante 2012 a una media de 132 días cada factura. Estos son cuatro meses y medio lo que se tardaba en pagar una factura desde que se registra hasta que recibe el proveedor el dinero. Pero es que además la ley obliga a que durante 2013 la factura se tiene que pagar a los 30 días. O sea, el proveedor trae la factura se registra y a los 30 días. ¿Qué pasa con pagar con este retraso de una media de 132 días? La mayoría de proveedores y constructores de este Ayuntamiento consume ceste. ¿Qué pasa si se les paga tarde y malo? Pues que se está perjudicando la economía de chiste. Precisamente la economía de chiste. Por todo esto, presumimos que a pesar de las cantidades contabilizadas para cumplir con el tal de ajuste, los ingresos reales no se han cumplido al tener un 20% de impagados al final del año 2012. Y subvenciones pendientes de cobros. Que se ha restringido tanto el gasto municipal que los servicios se han deteriorado. Que se ha demorado tanto el pago de facturas que se está perjudicando a los comerciantes y empresarios chiste. Resumiendo, creemos que está bien tener superávit, pero en estos momentos hubiera sido más inteligente invertir parte de ese superávit en planes para crear empleo en la localidad. Atender los servicios básicos, dotar con más fondo las partidas sociales y hacer aquellas inversiones mensuales. Muchas gracias. Y en camino se ha mantenido, como con alguna deficiencia que no se tenía tanto antes. Las jardinerías que se recortó en esa partida, que creíamos que no eran tan básicas para las personas, pero se han seguido llevando dignamente. Sí que quiero decir también, que ustedes hacen hincapié excesivo en lo que debe este ayuntamiento, pero no en lo que le deben a este ayuntamiento. A este ayuntamiento, entre todos, entre ciudadanos, consellerías y demás, nos deben más de 5 millones de euros. Por lo tanto, el déficit que ustedes dicen que hay no es tal, porque si debemos 4 millones, si nos deben 5 millones, lo que tendríamos en su grave es de un millón. Lo que pasa es que no es tan fácil en estos tiempos de crisis, pues que toda la gente que no puede pagar, pues pague. Entonces, el ayuntamiento sí que es constante en pedir a toda la gente que debe, que pague, se le pone los recargos correspondientes y no se deja ni un minuto en que no se va a cobrar eso. Creemos que se va a cobrar la que más nos debe, y eso es verdad, es la consellería, que está tardando mucho en sus pagos, no puede pagar, tiene un problema de liquidez muy importante, tenemos que saberlo todos. Ojalá, lo que ha dicho María Ángeles, los impuestos del Estado viniesen más a los ayuntamientos y pudiésemos hacer más cosas, pero las cosas son como son. Entonces, desde este equipo de gobierno creemos que ha sido un año duro, no creemos que este año que viene vaya a ser tan duro, vamos a intentar que todos los servicios se vuelvan a restablecer como estaban anteriormente, creemos que la deuda que tenemos, que no es a 20 años, que es a 10 años, se podrá devolver mucho antes porque se irá cobrando parte de lo que nos debe, creemos que la consellería cuando tenga liquidez nos pagará todo lo que nos debe y entonces podremos de repente a la deuda que teníamos y esos servicios que dicen en algunos casos que no son los estrictamente vitales para la persona, ni en servicios sociales, ni en reestructuración de caminos, ni en arreglo de caminos, ni en educación, pues que se volverán a estar, o eso ya estaban como estaban anteriormente y los que se han dejado un poco más de lado, pues los podemos volver a tener como los teníamos anteriormente. Por todo eso, creemos que ha sido un año muy importante para todos los ayuntamientos, pero también para este, que hemos pasado el año con una nota de suficiente, tampoco vamos a ponerlo, muchos más calificativos, y espero que el próximo año podamos volver a como estábamos anteriormente. Gracias. Vamos a ver, las cosas son como son debido a muchas causas, no son como son porque sí, cuando llueve la tierra se coja, eso es una consecuencia, pero las cosas en esta comunidad son como son, ¿por qué no le dé tantísimo dinero la consellería, la Generalitat de Valencia? ¿Por qué no le podemos echar la culpa a nadie? Cinco años de votación, cinco años de votación, cinco años de votación, cinco años de votación del Partido Popular, con políticas de grandes eventos, la Océan Rams, la Fórmula 1, todo esto. Claro que tenemos la comunidad más endeudada del país, pero hablamos responsables. Ese punto número uno, hay uno responsable. Después, ese punto número dos, es que yo no me he querido, que yo concejal no me he querido, porque la política económica del Partido Popular a nivel de Estado, esta situación se va a resolver, ni con la política económica europea. El señor Rajoy se le tiene que ver con las que no me he querido, pero claro, es que son, en parte, muy amigos. Tienen que cambiar la política económica europea, tienen que cambiar la política económica del Estado, y en eso, todos los que estamos en política, a través de nuestros grupos políticos, tenemos que hacer hincapié para que las cosas cambien, porque si no, también, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada desde los pequeños que nunca menos. Luego, ahí sí que hay una consecuencia, y quien más nos debe, lo ha dicho usted, es la hierna de la verdad, está clarísimo, pero es que no nos va a poder pagar en mucho tiempo. Y como sigan con la misma política económica, pues vamos a seguir igual. Y yo no sé qué va a ser, no sé si te hace que ser la ciudadanía en la calle la que haga que esta política económica y está llevando al país a la muerte también. Y el plan de ajuste es una parte de esa política económica. Y eso es lo que hay que hacer, dejar que la interacción, y quiero volver a dejar el árbol. Hay responsables de las cosas. Lo que no puede ser, es que mientras los campos siguen ganando el perro, y mientras los grandes, los ricos, tal vez son más ricos, y sirven a la madre, toda la tenda las estamos pagando, y nos coca rama. Eso es lo que no puede continuar siendo. No puede continuar ocurriendo esto. Y ahora faltaba lo de siempre. Bueno, lo de siempre, a mí ya empezó con las preferentes. Todas las personas de preferentes, el 50% menos de lo que tenían en el agua. Eso no puede continuar así. Y eso no necesitamos solamente a toda la gente del izquierdo a mí, de aquí ya lo tenemos claro, el Partido Socialista en muchos casos se tiene que incorporar, y mucha gente de base del Partido Popular se tiene que incorporar a las demandas sociales. Porque hay gente que es tan sensible a las demandas sociales como todo el mundo. Por lo tanto, hay que forzar una gran mayoría social que haga cambiar las cosas, porque si no, nos vamos a reclotear al menos. Y no queremos ver que la cosa tiene. Vale, muchas gracias. 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 Vamos a ver, a mí no me gusta que siempre que yo digo algo se me dice por mentirosa. Yo cuando hablo de cifras no me las invento. Las saco de la documentación que se nos pega. En gasto corriente, durante el 2012, se invirtieron un 8% menos. Pero en inversiones, en obras, mantenimiento, y reparaciones, un 36%. Señora Presidente, ¿le hago una foto? ¿Copia? En el último de año. Vamos a ver, estamos hablando del 2012. ¿Vale? Yo he dicho que no se ha invertido lo que no se ha invertido. Yo no me lo invento, es que lo dice la intervención. Un 8% menos en gasto corriente. Un 37% menos en inversiones. Que no es poco. Inversiones que se previeron hacer a principio de año, seguramente porque eran necesarias, reparaciones y obra nueva, que seguramente eran necesarias porque se han preparado a hacer en un 37%. Es que si no, no salen las cuentas. Lógicamente. ¿Vale? Con lo cual, ha habido un ajuste en la economía unifada. En cuanto a que no se ha recordado en partidas sociales, mire, aquí está la liquidación de gastos e ingresos del 2012. Y voy a leer solo algunas prácticas. En el servicio de ayuda a domicilio habían presupuestados 40.000 euros. Se han gastado 500.000. En la partida programa de la mujer habían presupuestado 3.000. Se han gastado 298 euros. En la acción social 80.000. Se han gastado 76.000. En sanidad había 33.000. Se han gastado 31.000. En educación 7.500. Se han gastado 1.600. En bienestar comunitario 32.000. Se han gastado 5.600. Sin embargo, en festejos habían previsto 73.000 y se han gastado 150.000. En promoción turística 15.000. En publicidad gabinete prensa 8.000. En actos del mundial 38.000 cuando solo habían previsto 20.000. Ese es el recato que se hace en este ayuntamiento de dinero que entra. En temas sociales se ha recortado y si no la señora con tal aquí tiene la suerte. En fin, yo creo que con esto es suficiente. El plan de agosto se ha cumplido a base de reducir el gasto corriente y la inversión y no hay más que ir por las calles para ver los baches para ver la sociedad para ver los jardines para ver los caminos rurales bueno, por cierto en caminos rurales había 30.000 euros de vistos. Se han gastado 0 euros en caminos rurales. Para el ganatorio había una partida prevista de 300.000 euros. 0 euros. Esa es la política social de este año. Y las cifras están acá. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde. No sé si las cuentas se las ha dado la interventora o las tiene usted o se las ha sacado de la manga. No lo sé. Pero... No, pero... No voy a decir. Por favor. Haz una fotocopila. Yo no la he interrumpido. Yo no la he interrumpido. Es que por deliciosa no me deja. Vale. Vamos a ver. Yo no sé si usted sabe cómo funciona un presupuesto o no sabe cómo funciona... Mejor que usted. Ah, si usted sabe yo lo voy a explicar a todo el mundo. ¿Vale? Y me diría... Y me diría por favor que no me interrumpa y luego me rectifique en lo que crea que no he dicho correctamente. Vamos, un presupuesto es... Cuando se hace un presupuesto se prevé un gasto. ¿Vale? Y normalmente cuando se empieza el ejercicio yo preveo que voy a gastar 47.000 euros y luego si no hay necesidad o no hay gente que pueda acceder a ese tipo de ayuda solo se gasta 23.000, 43.000 porque tiene que cumplir unas condiciones. Por ejemplo, los servicios sociales hay para la asistente social que es la que determina las personas que pueden recibir ese tipo de ayuda y todas las personas que necesitan ese tipo de ayuda pues la reciben. Sea presupuesto 40.000 euros o 40.000 euros y sube la vida a lo mejor 36.000. Y sube. ¿Vale? Entonces, lo que le quiero decir es que no puede ser que usted tenga en gasto por ejemplo en caminos rurales 0.000 euros porque no sé si la interventora y muchas veces he discutido con ella sobre ese tema las partidas están todas enlazadas y entonces lo que pasa es que paga de otras partidas que están enlazadas que forman un grupo con esa partida. El año pasado se gastó toda la consignación que había de caminos rurales en caminos rurales y no me puede decir usted que había 0.000 euros porque los agricultores pueden ir a ver los caminos como están y no me puede decir que están peor que estaban antes porque todos los que el Consejo Obrero lo tenían terminado lo tenían que arreglar y no me puede decir incluso el otro día el último día del Consejo Obrero y usted tiene un representante les dije que qué caminos arreglados y me dijeron ahora están bastante bien todos vamos a esperarnos yo lo que quiero es intentar acabar de hablar yo he tenido bastante educación con usted y me ha tenido ninguna retina entre medias lo que le quiero decir es que muchas veces sí que se pagan facturas en la red de caminos en otro que hacen enlace con otras partidas porque el dinero de esa partida se ha gastado previamente en otra que hacía cuerpo con esa anterior y entonces y entonces no es cierto que no se hayan arreglado caminos porque usted puede no sé si va por el campo pues puede ver los caminos que ya ha cerrado sí que es verdad que no tenemos capacidad para operar de asfaltar porque eso es muy caro y este año tal vez podamos hacer algún pedazo pero todo eso determina que el Consejo Obrero Local que es el que se reúne y ese que dictamina yo le digo le doy las cuentas le digo oye este dinero tenemos este dinero nos queda ¿qué hacemos con él? toda la persona que aquí se ha querido arreglar su camino se le ha abocado el circuito sí a costecer a coste de todos los de este ayuntamiento para cerrar el pedazo un pedazo de camino particular y todos los caminos generales que se han determinado que se tenían que arreglar se han alterado y lo que le quiero decir es que en lo que en programas como el Servicio Social desde el Mechar a Casa no se ha utilizado el dinero porque no había personas que lo quisieran utilizar no es porque sea reducido no había el servicio no lo solicitaba nadie entonces no es que no se ha consumido la partida el problema es que la gente no lo solicitaba y la asistente social no determinaba que se ha gastado por lo tanto no sé qué más le puedo decir no lo voy a convencer con ningún argumento más pero lo que sí que le quiero decir es que deseo un paseo por todas las calles y yo y yo me gustaría que cogiese que hay una post la podemos ver todos que es el Google Maps que la podemos entrar todos en internet y ver las calles del pueblo como estaban hace 7 u 8 años porque por ahí podemos recorrer las calles del pueblo podemos ver la avenida Castilla y podemos ver y podemos verlas como estaban porque tú ahora puedes dar un paseo virtual por ahí y puedes ver como estaba el pueblo hace 7 años y puedes ver como estaba la pasta del mercado puedes ver como hay otras cosas y te puedes te podrá gustar más o te podrá gustar menos pero puedes ver como estaba gracias 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 por terminar el plan de ajuste es un informe que nos pidió el ayuntamiento a todos los pueblos que se acogieron al plan de pagos a proveedores el plan de pagos a proveedores no es ni más ni menos un mecanismo que puso el gobierno central para que los ayuntamientos pagaran las facturas que tenían pendientes de pago a sus proveedores las facturas anteriores al 1 de enero de 2012 el ayuntamiento de Chester se acogió y consecuencia de eso elaboramos un plan de punte que tras un año pues el informe de la interventora dice que se ha cumplido eso parece que no le gusta mucho a Inferno Uribe y al Corpo Socialista es cierto que Inferno Uribe desde el primer momento criticó el plan de pagos a proveedores criticó el plan de ajuste y criticó esta medida adoptada por el gobierno y no me parece mal que lo critique si no le gusta pero le pediría que en los bolos en los que gobierna si no le parece bien pues no lo pongan porque en Unión por ejemplo el gobierno de Izquierda Unida se acogieron a los famosos proveedores elaboraron un plan de ajuste pero uno fue aprobado por el ayuntamiento por lo cual no pudieron enviarlo no pudieron enviarlo al ministerio y hoy los ciudadanos de Unión cada mes están recibiendo menos dinero del Estado porque se los están quitando porque no elaboraron el plan de ajuste el gobierno del aislamiento de Unión no elaboró el plan de ajuste por lo cual si el grupo de Izquierda Unida no está de acuerdo con estas medidas me parece perfecto que no está de acuerdo pero luego que los pueblos en nuestro gobierno no hablan contrario de lo que dice se ha criticado la reducción en las partidas de gasto corriente la reducción en las partidas de inversiones evidentemente el presupuesto de la inversión del CHESTE que es un año anterior al que venía siendo en años anteriores precisamente por eso las partidas que hemos reducido han sido las inversiones hemos intentado pasar todo el año con el capítulo 1 el que teníamos esto lo podemos tocar que es un rastro de personal y el capítulo de gasto corriente en bienes y servicios que es el que más percibe la ciudadanía manteniendolo en niveles similares ahí se podían haber esos reportes mucho más drásticos pero hemos preferido reportar inversiones y frenar el ritmo de construcción que se estaba llevando nuestro municipio por parte del ayuntamiento fruto también de las numerosas subvenciones que hemos venido recibiendo que es cierto y que ahora nos recibimos pero creemos que las necesidades básicas del CHESTE a falta del carácter en lo que al ayuntamiento se requiere están incluyentas tenemos los colegios los que se han tenido nunca y si no hablen con los directores de colegios porque no lo digo yo hablen con las direcciones de colegios tenemos tenemos tres colegios el mantenimiento de los parques de los jardines antes estaba haciendo con una empresa de fuera ahora se está haciendo con empresas de CHESTE si no le gusta como se lleva pues lo siento pero ahora se está dando un trabajo a CHESTE y hemos preferido mantener esa partida de gasto corriente que viene a esos servicios y ahí también están los servicios sociales las ayudas sociales cada año se dotan con 80.000 euros y se gasta al 100% la trabajadora social reparte esas ayudas durante todo el año y la gente que lo solicita y el tema de la ayuda a homicidio que es cierto que en los 2012 se gasta menos fue por un cambio la modalidad de prestación del servicio nada más nada más por un cambio la modalidad de prestación del servicio con lo cual yo no les quiero llamar mentiroso pero sí que me gustaría que encerran la verdad y que si alguna partida de la liquidación del presupuesto no la entienden o no saben lo que significa lo pregunten y pueda venir este pleno decidido lo que hay lo que es cierto se ha hablado también es cierto el ayuntamiento de Cheste pagaba a 200 y pico días ahora paga a 132 104 100 y poco cuando el año 2007 llegué al ayuntamiento pagué facturas del ayuntamiento del año 2004 en el año 2007 yo entré al ayuntamiento y pagué facturas y no pocas cantidades del año 2004 tres años a 365 días por año estamos hablando de un periodo de pago del mínimo en años de bonanza y eso era lo que lo que tenía el gobierno de aquel momento ha sido socialista en el año 2007 tuvimos que pagar facturas del año 2004 y alguien no se lo cree que yo no enseñaré por tanto seamos un poco coherentes no critiquemos lo que nosotros lo que han hecho peor cuando han tenido responsabilidades del gobierno y sobre todo seamos serios con las explicaciones que damos en cualquier caso el plan de ajuste que era el minuto que tratábamos ahora el plan de ajuste que supone intervención sobre el plan de ajuste es positivo y la única salvedad es que el periodo del pago no es 85 días sino que es pero veníamos de los 100 y pico y la última licitura se va a su utiliza y otros así que pasamos al siguiente punto punto número 3 punto número 4 perdón das cuenta de la liquidación del año de 2012 antes de seguir sería conveniente recordar que en el artículo 28.3 del ROC se establece que el punto asociente a las sesiones no podrá intervenir en esta rollo porque creo que la gente nueva que levanta la gente la marca o si quiere y se al final al final del pleno podrá ser aviso unido a poco para permitirse manifestaciones de agrado o de desagrado con dientes o presidente proceder caso extremo a la expulsión de la impulsión 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 punto número 4 licitación de la ley de 2012 bien por los servicios económicos se ha elaborado la correspondiente el procediente informe sobre la liquidación del rato del año de 2012 así como la el informe de evaluación del cumplimiento de los objetivos de la ley presupuestaria a la vista de dicha liquidación dicha liquidación ha sido aprobada por la correspondencia resolvida que la misma se ha entregado a la impulsión se estudió el tema en la comisión de hacienda personal y especial de cuentas en el marzo de 2013 asunto número 2 se informó ahora realmente por el partido popular el partido socialista que lo mira y la amistad vale eso es el costumbre ya en el último que ya no ha llegado prácticas en el punto así que una vez más tendré que empezar por lo vamos a ver yo sé porque no podemos siempre es que anda igual yo no he dicho absolutamente ninguna mentira vale ninguna mentira y metias verdades han dicho que sería verdad yo no he dicho ninguna mentira y siempre unida porque encima no me he dicho fuera que te ha gustado vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver dos cosas y 100.000 movimientos del plan de ajuste en todos los pueblos de todo el estado otra cosa es la media verdad que hemos dicho claro si no te acogías al plan de ajuste te intervienen entonces no tienes capacidad todos los ayuntamientos tenían la obligación de hacer el plan de ajuste pero no les gustaba o no les gustaba les gustaba o no les gustaba pero es que con el porqué encima de que para fastidiar lógicamente porque es lo que toca en Buñuel se envidió el aprobación del plan de ajuste con la obligación del Partido Popular o sea que el Partido Popular sí que fue totalmente incoherente que estando de acuerdo con el plan de ajuste lo votó en contra de su propio pueblo de Buñuel faciliando hasta que no tengan posibilidades ni inversión ni de nada ahora que es uno del auditorio quien dice medios verdades y quien dice y quien dice que es lo que 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 dice vosotros están interesantos con ciertas cosas eso es una desgracia que le he hecho en la portada hombre David por favor vamos a ir a la hora de ver vale digo lo que digo y no me he dicho ya la verdad es yo te he dicho una he dicho la verdad en todos los momentos y quiero que se me puse la verdad y ajuste en todo el Estado y los ayuntamientos que gobierne que no había tuvieron que pedirlo porque si no está en mejor escape la verdad es que las situaciones defasta y lo padecen los ciudadanos y esa es la verdad y vamos con la cuenta de liquidación ya de forma inmediata eh dicho así a ver dos cosas la cuenta de liquidación yo no voy a extender de números porque soy su montón de gente no quiero que acabemos a las 2 de la mañana haré un resumen y ya está rápidamente eh lo que se presenta hoy es la cuenta de liquidación del año 2015 ¿de acuerdo? entonces una vez más esto es más de lo mismo eh aquí los datos también son favorables lógicamente ¿por qué? porque se ha ahorrado se ha ahorrado y yo me alucina cuando los grupos lo he explicado y yo voy a decir también hay otros y dicen no, es que no hemos recortado de nada salvo inversiones si no se hubiera recortado de nada el ahorro no debería ser el que es pero además es que en estos momentos eh yo voy a ir a otro punto en estos momentos no incrementar las partidas es recortar también es que se dice claro no hemos recortado claro no se ha recordado pero no se ha incrementado y el no incremento es un recorte eso aquí en París y en todos los lugares bien simplemente algunos datos para que la gente los tenga en operaciones corrientes dicen que los ingresos han sido superiores a los gastos ingresos de 6.600.000 euros aproximadamente 6.700.000 y gastos 5.063.000 o sea un millón y medio de diferencia aproximadamente en la superación de capital también los ingresos han sido superiores a los gastos de 2.200.000 a 548.000 han sido bastante superiores también dicen además que el remanente de tesorería es positivo en 121.995.85 euros que el ahorro negro del alentamiento es de 1.636.982 euros y que la capacidad de financiación global es de 1.061.220 euros o sea todos los parámetros de los que informa la interventora y todos los parámetros que se observa en toda la liquidación del presupuesto en todo son positivos se quiere decir que la interventa es un exporto de ahorro impresionante al menos en lo que se muestra el capital del interventa que ya lo hemos dicho antes es de 3 millones con entidades financieras y un millón que va a poder financiar eso quiere decir que pagamos todos los años casi medio millón de euros a los bancos de interés así es claro bien yo voy a hacer la crítica 452.442.63 si tenemos 3 millones de euros no llega si lo pone anualidad de amortización si quieres te lo suyo en el fondo dice anualidad de amortización y yo no soy experta me puedo equivocar pero pone clarísimamente capital mínimo o volumen global de medio adiendo 2 millones 945.000 son 3 millones y dice anualidad de amortización 452.442.63 data salvo a mi equipo que yo no tengo como otro capital capital lo que hay eso es lo que hay lo que pagamos cada año no exactamente bien de cualquier manera yo me he quitado por otro sitio evidentemente igual que antes esto todo se ve lo que es hacer un estatus un triunfo un triunfo lo que es hacer una triunfación de presupuesto yo he sido director de un triunfo y no tengo presupuesto esto es un trámite burocrático más en el que el objetivo fundamental es que todo cuadre y como se ha hecho ya pues cuadra ya está cuadra ahora bien esto es en realidad estas son de verdad las cuentas de la entidad porque yo llevo aquí dos años y el primer año con el año agosto del entero de que había dos millones que no se consignaban en ningún sitio que eran de las facturas que estaban en las cajones lo que la ayuda a los proveedores por lo tanto yo no sé si estas cuentas que ahora recibo las facturas del plan que ha hecho se debe de ir a sal lo de la deuda a los proveedores no está publicito no lo se ha no se ha no se ha jugado como de la financiera no se ha jugado que un área como de la policía pero no como de la financiera pero como de la financiera vale se rompe perfecto se rompe ya está los unos dos vale entonces esas facturas lo has conocido pero como que lo has conocido porque yo usted hasta que uno estaba en dos habilidades que tiene el premio muy bien las conocido lo que más esto yo digo que no las conocido ya sé pero usted no las conocía igual yo no las conocía no la vez de año las conecto aquí todas y las fui despidado y no voy a permitir para ellos que no me ha ido a las cosas porque he pasado horas y horas y horas leyendo bien sigo sigo con mi argumentación y sigo en diciembre que lo que ahora se presenta puede ser verdad o no y lo digo claramente y lo digo también porque vamos para pruebas el señor Montoro o ustedes mismos cuando llegaron a un gobierno estatal que se encontraba muchísimo más grande que el Estado de México por lo tanto esto tiene la credibilidad que tiene y lo vuelvo a decir según esta literación hemos hablado el problema es y volvemos a decirlo a costo de que recortes salariales en los trabajadores municipales ninguno cobró la paga no intervento de las prestaciones sociales el tiempo de crisis no inversión en mejora ni infraestructuras y ahí me parece que no oficione ninguna manera en todo el que ha podido y este esfuerzo exigido a los pequeños ayuntamientos a los pequeños ayuntamientos y este esfuerzo que están haciendo ustedes a costo de la ciudadanía de Chester no va a servir para nada porque en 2012 el Partido Popular que más gobierna esta comunidad tiene un déficit de 3,5% y se debería 1,7 y el gobierno del Estado tiene el 7% el doble que la comunidad valenciana el 7% y con un aumento de la deuda soberana que rota el 90% del Producto Interior Bruto año 1900 y a pesar de todo el reino la misma política de recortes cuestionada por economistas internacionales que por todo el mundo que dicen claramente que cuanto más recortes más deuda más crisis y más recesión y lo han dicho a mediodía todos los telediarios en el 2012 más recesión perdón en el 2013 y en el 2014 menor crecimiento del previsto del previsto y vuelvo a decir lo mismo así no se puede seguir no se puede seguir podemos seguir recortando lo que quieran podemos seguir haciendo los que quieran los equipamientos con esta política económica no podemos ir y así lo vamos a ningún caso vale yo no quiero aburrir con cifras básicamente diré los ingresos corrientes impuestos y tasas de que en el año 2012 crecieron con respecto al año 2011 solamente un 3% pero de esa cantidad que se contabiliza ha quedado sin cobrar a 31 de diciembre un 20% esto es millón y medio de ingresos que se han contabilizado de ahí que se acabe el año teniendo un superávit pero que no se ha cobrado y de ahí que tengamos una deuda a final del ejercicio otra vez con proveedores de 92.000 casi yo voy a hacer un alegato para que la gente lo tenga claro yo pienso que el secreto de verdad de de las administraciones consiste en una buena recaudación de impuestos y de tasas los impuestos que cobran los ayuntamientos los impuestos directos son el impuesto de contribución hablo de impuestos directos las plus valías y los impuestos sobre los vehículos estos impuestos son los más justos que hay porque paga más quien más patrimonio tiene y estos impuestos precisamente son los que recaudan los equipos en este ayuntamiento se ingresaron por este concepto casi 5 millones de euros en el año pasado y ahí un millón y medio sin cobrar vale sin ingresos no podemos tener ni servicios adecuados ni edificios ni las calles pueden estar limpias ni pueden haber ayudas sociales lo importante de un ayuntamiento es que haya una buena gestión recaudatoria y en este ayuntamiento la gestión recaudatoria es muy deficiente muy deficiente y lo demuestran las citas que nos han entregado de intervención saldos de dudoso cobro desde el año 2005 al 2012 si queremos hacer la vista atrás desde el 2005 al 2012 este ayuntamiento tiene 3 millones 800 mil euros de saldos sin cobrar de aquí habrá un millón de euros que son subvenciones de la terminalidad el resto es lo que os podéis imaginar en IBI y no IBI de los que pagamos los chestanos de a pie que en Cheste los chestanos somos muy buenos pagadores son ingresos que no se han ingresado en las actas municipales por falta de presión a las grandes empresas que son las que pagan calidades importantes por parte de una buena gestión recaudatoria en definitiva si no hay ingresos difícilmente se pueden atender los servicios y se pueden cumplir los presupuestos este ayuntamiento termine 2012 con una deuda por cobrar de 5 millones 300 mil euros solo demuestra una cosa muy mala gestión recaudatoria y requito sin ingresos no pueden haber gastos para concluir diremos que según el informe de intervención de 26 de febrero la deuda financiera repetimos es que 3 millones de euros casi y la deuda comercial 1 millón 297 mil informe de intervención de estabilidad presupuestaria bien como a veces siempre se cuestiona lo que yo digo he traído una fotocopia es un cuadro basado en los años 2006 2007 2008 2009 2010 2011 y 2012 con todos los ingresos con todos los gastos con el superávit o el déficit de cada ejercicio y finalmente con el informe de intervención en el que se indica si ha habido necesidad de financiación o capacidad en este ejercicio ha habido capacidad de financiación es decir ha habido un ahorro este ayuntamiento ha generado más de 1 millón 61 mil euros pero es que hay que decir que en el 2008 la necesidad de financiación fue de 1 millón 200 en el 2009 2 millones en el 2010 258 mil euros en el 2011 90 mil en total estamos hablando de 3 millones y medio de déficit que se ha acumulado a lo largo de este año aunque este año haya habido un millón de euros de capacidad de ahorro para que se entienda seguimos arrastrando 2 millones y medio esas son las cuentas y la gestión que se ha hecho durante esta ley lógicamente hay que apretarse el título se han apretado los años el título pero hay que decir que hay una ley orgánica que dice que ningún ayuntamiento puede presentar de futuro con lo cual no había más remedio que tener su crédito y además hay una trampa también en esta ley orgánica que dice que las entidades locales que tengan su perábil tendrán que destinarlo a reducir el endeudamiento neto esto es terrible porque si tuvimos que pedir el endeudamiento un préstamo de 1.750.000 euros para pagar facturas atrasadas y ahora si esta ley no se modifica posiblemente la modifiquen los ayuntamientos los ayuntamientos que se hayan apretado el cinturón hayan hecho los deberes y hayan tenido superábil maldita la gracia que tengan que destinar exclusivamente ese superábil a amortizar deuda a tramitar a tramitar el préstamo vuelve a poner a los decretamientos en una situación financiera insostenible con lo cual espero que esta ley se cambie espero que los alcaldes del Partido Popular presionen al señor Montoro para que esto se modifique ese ahorro que se ha producido este año una deuda pasada y no se tenga que amortizar los préstamos que aunque no queremos tendernos estar ahí los comedores tienen que buscar muchas gracias Marcos un poco por la gracias señor también lo primero es decir la liquidación de este ejercicio ha sido positiva en un momento como este presente resultado presentar este resultado creemos que ha sido un ejercicio que hemos hecho entre todos de sacrificio para poder sacar las puertas adelante este ayuntamiento necesita una reestructuración que hemos tenido que llevar a cabo y hemos tenido que reducir sin que es verdad en ingraciones que es lo único que gravemente se ha reducido en ingraciones que ya teníamos diferentes hechas quiero decirle que quiero decirle también que el ayuntamiento ni ahora ni antes ha tenido nunca ninguna factura en el cajón ni ninguna factura sin contabilizar todas las facturas estaban contabilizadas y lo repito todas y la liquidación no la hace un miembro de este tipo de gobierno la hace un funcionario dictado del Estado y si está mal hecha eres el responsable nosotros solo acatamos lo que él dice entonces si tienen alguna duda sobre la liquidación o si están mal hechas las cuentas pues tienen que decírselo a él nosotros solo hacemos que cumplir las indicaciones de los funcionarios en este caso y también decirle por lo de los recortes que había comentado anteriormente que en el departamento me salen mal debe devolver la voluntad pero en el departamento de Muñoz que funciona porque está izquierda unida se han recortado todas las subvenciones todas en un 50% si izquierda unida está en contra de recortar porque hay sí que recorta todas menos la música es verdad y han recortado las ayudas sociales y dicen que el plan de ajuste no se debe de hacer entonces si no se han agotado el plan de ajuste y recortan todas las ayudas pues no lo entiendo porque no gastan más en eso porque no gastan más en todo lo que son aspectos sociales desde luego no entiendo una crítica que nos hace nosotros de que tenemos que gastar más en esos aspectos y que en el ayuntamiento que ellos están siendo que aquí no se ha recortado ni un euro de ninguna de esas partidas y han recortado el 50% pues no lo critique también y no lo ponga como ejemplo y sí que quiero decir que sí que hay bastante gente en el IBI impagada porque no puede pagar es verdad porque estamos en un momento muy difícil y en este momento lo que el ayuntamiento tiene que ser responsable en el sentido de que algunas personas que no pueden pagar y tienen voluntad de pagar pues ayudarles en el pago no se puede como usted dice después de que en el momento más álgido de toda la cresta de todo el boom económico pues se llevó a cabo una revisión catastral pues se subieron mucho los precios para que pague más el que más tiene pero es que hay gente que también ha subido mucho el catastro y no tiene y lo tiene que pagar o solo es para la gente que más tiene el catastro es una cosa lineal y entonces lo que hace es a gente que gana 400 euros y tiene un piso que se lo compró o lo heredó o no puede pagar y tiene que pagar millones de euros tiene que pagar no es óbito de que solo gane 400 para evitarle el pago y toda la gente que aquí hay en voluntad de pago y diciendo no te puedo pagar ahora pero voy a pagar en plazos pues se le ha cogido y si que es verdad no sé en que se va a hacer para decir que aquí lo deben que son las grandes empresas y que la gente que debe el límite no lo debe pues lo deben que no puede pagar es un momento muy delicado hay mucha gente que tiene muchos problemas y desde el ayuntamiento tenemos que ser conscientes y estar para la ayuda de todos los ciudadanos no exhibir del pago a nadie porque el pago es lo único que nos ha quedado de funcionar en el ayuntamiento hacia delante pero si ser sensibles en este momento que estamos para poder llevar a cabo esta esta pregunta muchas gracias no es que lo pase mal es que lo pase mal pero no es plato de gusto y menos cuando uno está buscando y lo queda yo no lo retengo vamos a ver yo me pregunto por todo lo que estáis diciendo sacrificio yo estoy harta de esa palabra harta harta en educación harta en sanidad harta en todo el sacrificio no vale para nada sacrificio es una palabra nefasta y horrible máxime cuando a la gente a la que se le sienten sacrificios no es la que ha creado esta crisis me niego a esa palabra me la nie me niego a la que tú lo has dicho muy bien y yo lo he dicho cuando he dejado mi intervención la elaboración de la la es cuestión puramente monocrática y siempre cuadrada punto una cosa es que cual y una cosa distinta es lo que ya la realidad la realidad de la economía en un lugar Esas son dos cosas totalmente diferentes y ya he dicho yo que según los datos, desde luego aquí se ha ahorrado, no lo he dicho, no lo he dicho. En segundo lugar, yo me pregunto, en vez de tanto sacrificio, ¿por qué el Partido Popular no se empeña en España y en toda Europa en eliminar los países fiscales? ¿Por qué el Partido Popular no crea una banca pública que financia los ayuntamientos a crédito cero? ¿Por qué el Partido Popular no reforma toda la ley, toda la ley, toda la ley, toda la ley, una política fiscal, una política fiscal progresiva de que paga más los demás clientes? ¿Por qué no recoge las más de 50 propuestas que en términos de la ley, en el Partido Popular para mejorar la economía? ¿Y que no hay que ver que se sacrificen siempre los mismos? Los mismos no se tienen por qué sacrificar siempre, no tienen por qué. Yo creo que ya está bien, ya está bien. Es como en la escuela cuando dicen que hay que esforzarse. Yo llevo esforzándome toda mi vida, pero tengo clarísimo, muy claro, y a nivel educativo más, que o a una criatura de que él me crea las ganas por aprender y la pasión por la cultura, por lo demás no importa. Lo de la letra con su inventa ya se acabó, y en todo lo demás también. Y ojalá la sociedad lo entienda. Aquí no es cuestión de que se siga sacrificando lo mismo. Para nada, para nada, no es cuestión de que se siga sacrificando lo mismo. Y cuando no hay una, hay otra. Y lo que no funciona es el sistema. Este sistema no funciona. Gracias. Bueno, yo simplemente lo brevé. El año pasado se dictaron leyes muy perversas. Y una de ellas fue obligar a los ayuntamientos a pagar en 40.000. Y como es una ley que dictó el Partido Popular, lo que tienen que hacer los ayuntamientos, sobre todo los gobernados por personas del Partido Popular, es cumplir las leyes. Eso sobre el pago de tarjetas. Y este año a los 30. Además, es una buena medida. Es mejor que gastarse en propaganda para el comercio local. La mejor ayuda, y no la primera vez, lo digo, que pueden hacer al comercio local, es pagarles puntualmente. Consumir el geste y pagarles puntualmente. Y menos propaganda para el comercio local. El ayuntamiento la dio. Facturas en los campones. Vamos a ver. El año pasado ustedes tenían facturas contabilizadas, no en el campón, contabilizadas y pendientes de pagar, del año 2010-2011, por 2.100.000 euros. Que era el préstamo inicial que se iba a pedir. Esto no son facturas en los campones. Eran facturas contabilizadas, pero que no se pagaban. 2.100.000 euros. Facturas en los campones más de 200.000 euros. Eso sí que son facturas en los campones. Y las tenemos todas contadas y valoradas. Medio millón de euros de facturas en los campones. ¿Y sobre los impuestos? Una factura en los campones es una factura que llega lentamente y no se registra, por lo cual se incorpora la contabilidad y se prepara para el pago. Eso es una factura en los campones. Y eso, la finalidad que pretende hacer es que no le produzca la contabilidad y que no le puedan unificar los datos puntables del ayuntamiento. Se perdieron en correos. Si no son facturas en los campones, son facturas sin contabilidad, sin registrar, que no correspondían al ejercicio del año 2012. Perdona, ¿eh? No, perdona, no, perdona, no, perdona, no. No, perdona, no, perdona, no. El próximo pleno me comprometo a traerlas el próximo pleno. Más de 200, por medio millón de euros, no, para que queden, por favor, que consten nada. Más de 200 facturas por 500.000 euros, registradas en el 2012, correspondiente a gastos del 2010 y del 2011. Estoy hasta de pedirlo por escrito que se traigan a pleno. ¿Registradas cuando ha llegado el dictamen? No, ¿eh? Yo no he dicho cuando las ha presentado el proveedor, yo he dicho registradas en el 2012 de gastos del 2010. Y son facturas en el cajón y son facturas que se hayan colgadado de uno en el otro voluntariamente. Facturas que... No, voluntariamente no, sencillamente para que no cuenten como de... Bien, sobre los impuestos, repito, los impuestos directos son bastante más justos que los indirectos. Porque los indirectos los paga la gente que no tiene patrimonio. Indirectamente, se graba la gasolina, se graba la comida, son injustos. Los directos son justos y, lamentablemente, yo comprendo que hay mucha gente que ha pedido la prórroga en cinco meses, pero todo ha pagado durante el 2012. Se le ha fraccionado el IBI y lo ha pagado en el 2012. Y el no paga son las grandes empresas. Y yo lo sé, y ustedes también lo saben. Yo pedí el 13 de marzo por escrito que nos dijeran si Ciudad de Incrito, si la mercantil Ciudad de Incrito, si Garuda, una empresa de juegos especiales, y si CETCO, estaban al día en el pago del IBI y del IAE. 13 de marzo, no se me ha contestado. Esa es la transparencia que tiene este ayuntamiento. Yo supongo que la deuda viene de esto, pero si ustedes no me dan la información, pues difícilmente lo puedo contestar. Pero aún así lo tengo bastante claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, de la tarde, por lo solo decir, que lo que me refería es a sacrificio por este ayuntamiento, en no haber llevado más intereses en este caso. Y lo que sí que le quiero decir es que otras políticas anteriores, que no eran de recortes, que eran de planes de todo tipo, que nos obligaban a gastar en tres meses, inventarnos una obra, hacer reducir a falta para gastar el dinero, si no, no lo podíamos utilizar, pues nos han llevado a estas clases de políticas. Que no me parecen las más adecuadas, tal vez, que se podían hacer de otra forma, pero que son las únicas que nos pueden, creo, en este momento, sacar de la crisis. Y solo el tiempo nos dará la razón, o les dará la razón. Y para eso tenemos que dar un margen de confianza, solo se lleva un año, estábamos casi en la banca rota, todos decían o decían que nos iban a tener que intervenir, ha pasado un año, la prima de riesgo ha bajado, tiene más confianza los mercados en España, se pagan menos intereses, y espero que en el 2014, pues se pueda empezar a creer, a crecer, y nos dirán, claro, es que como estábamos tan mal, pues ahora por eso vamos a empezar a crecer. Bueno, pues la realidad es que todas las cosas que vengan en favorable o en favor, ustedes no las apoyan, y ustedes solo dicen que hay que cambiar, hay que cambiar, pero no la receta, la receta no es la de nosotros. Pero si es la misma. Bueno, el punto, el punto de la que vamos a hacer, la retiración del presupuesto, es que hemos hablado muchas cosas, pero de la retiración, como este año sale positiva, pues la verdad que ni el tabú siempre me ha querido entrar y dar datos sobre las circunstancias. Tengo que hacer una reflexión de que posiblemente estaremos viviendo una de las etapas más complicadas desde la transición, complicadas para todos, para los ciudadanos, para las empresas, para los ayuntamientos, y creemos que gestionar el ayuntamiento en estos momentos no es el plato de buen gusto ni espacio, ¿vale? Por ese mismo motivo, traer a este pleno la liquidación que trae el ayuntamiento. Desde que quisieran muchos ayuntamientos que la comunidad valenciana traer unos datos como los que traemos. Y esto no es casualidad. Precisamente, en el año 2012, todo el equipo de gobierno hemos hecho un especial trabajo, no de recortes, no de recortes. Hemos hecho un especial trabajo de ajuste del gasto, de control del gasto, de llevar más correlación entre los gastos y los ingresos que entraba en este ayuntamiento para no gastar más de lo que se ingresaba, puesto que eso pudría haber tenido consecuencias más negativas para el ayuntamiento. En el año 2012 se ingresó más dinero del que se gastó. En la misma línea, pero se ingresó más dinero del que se gastó. Habitualmente, y hasta en los años de auge, el ayuntamiento de Chester se gastaba bastante más dinero del que se ingresaba. Y se pueden ver las definiciones en los años de auge económico, que eran mucho peores y más negativas que las que presentamos este año. A 31 de 12 de 2012, al ayuntamiento de Chester se le debían 5.384.000 euros. 5.384.000 euros por todos los concentes posibles. Subvenciones, impuestos, por todos los concentes posibles. El ayuntamiento debía 1.297.000 euros. Y tenía, en el marco, 1.997.000 euros. Esto es una foto fija a que el año 2012. Todo eso da un remanente de tesorería de 6 millones de euros, que con los ajustes que realiza la interventora de protección, en el marco de la ley, ninguna cosa fuera del lugar, se queda en un remanente de tesorería para gastos generales de 121.000 euros. ¿Vale? Próximamente, se queda una hora del ministerio que dirá a qué se tiene que dedicar esa remanente de tesorería. Precisamente, este dato, repito, es gracias al especial esfuerzo de control del gasto que se ha tenido. Saber que la factura de dónde venía, por qué venía. No basta cuando no había ingresos, porque el calendario, el marco de la torre del ayuntamiento de Cheste, todos los conocéis, y hay épocas en las que hay más ingresos y hay épocas en las que hay menos ingresos. También el ahorro neto, que es un dato importante en el que se fijan los bajos, también es un dato positivo, y el ahorro neto del ayuntamiento de Cheste para este año ha sido de 1.500.000 euros. En definitiva, cualquier magnitud que vea la liquidación, que son las que se dicen todos los años, cualquier magnitud de esas, este año es positiva. No son cifras muy agultadas, son cifras contenidas, pero son cifras positivas, fruto de la gestión del año 2012. Esto refleja las puertas, la contrabilidad del ayuntamiento de la día de 2012. Y para terminar, simplemente un apunte. Lo alegro que el grupo socialista manifiesta abiertamente que la única forma, una de las medidas para salir de esta es realizar una recaudación intensiva, una recaudación que permita financiar los servicios que se presentan en el ayuntamiento. Entiendo por ese mismo argumento que sería el que fundamentó una de las que a mi opinión es una de las peores decisiones que ha tomado el ayuntamiento de Cheste nunca y es la revisión catastral en el año 2005. Fruto de aquella revisión catastral, todos los vecinos de Cheste, que tanto les preocupan ahora a los grupos de la construcción, todos los vecinos de Cheste estamos pagando año tras año un IBI más elevado. Desde el año 2006, en Trotigol, hasta el 2016, la subida que marcó el catastro en el año de auge de la burbuja inmobiliaria, periodificada en 10 años para que no subiera toda la derroque. El ayuntamiento de Cheste, cuando entró, bajó el título del IBI para que esa subida no trate en la bolsa. Y para el año que viene, después de muchas reivindicaciones en el catastro, puesto que no somos matrimonistas, como aquí nos pintan, después de muchas reivindicaciones en el catastro y donde ha hecho falta, puesto que sabemos que esta medida era algo sangrante para los museos y los tessanos, vamos a conseguir que el valor de catastro en el año que viene se rebaje alrededor de un 10 y un 15%. No es la solución, pero, por lo menos, al año que viene no se producirá una subida tan elevada como se ha venido produciendo en los últimos años. Y esa, a mi criterio, es una de las peores decisiones que ha tomado el ayuntamiento de Cheste en los últimos años. Pasamos al punto número 5, reconocimiento extrajudicial de crédito del año 2012. Gracias, señor presidente. en base a lo dispuesto en el artículo 61 de los terminales de crédito 500, barra 90 de 20 de abril, relativa a los recumplitos de ajustes correspondientes a los que se han presentado. El importe del mismo es 5.845,34 euros. Se propone su aprobación, puesto que ya de la Comisión Informativa de Hacienda Fiscal y Especial de Cuentas, de 21 de marzo de 2013, el número 3 se informó a favor del Partido Popular, el Partido Socialista y la Comunidad Federal de Hacienda Fiscal. ¿Cuál es el final de la Comisión Informativa? Bien, estamos en marzo de 2013 y se nos presentan 11 facturas de 2012. ¿Por qué acabamos de decir antes? Y ya que en mi caso también tenía ocurriendo. Yo sigo sin entender por qué a tres meses de haber cerrado un poco más, cuatro de haber cerrado el presupuesto anterior, se nos presentan ahora facturas por valor de 5.000, 6.000, casi 6.000 euros, que no se pagaron en el tiempo correspondiente. Yo no quiero decir que esto se vea nada y que sea una tal versión total, pero vamos, lo que está claro es que no es una contabilidad ya llevada y que no es una contabilidad precisa. Por lo tanto, desde mi grupo nos vamos a sostener y pedimos que la contabilidad sea un conserto estará indifiable y que a ser posible lo que hay que pagar se puede hacer en el ejercicio contable correspondiente y no en el ejercicio siguiente. Es que me parece que es lo que quiere ser, no por ninguna otra razón. Por eso simplemente, porque lo de los números no se conviene para uno y es lo que no. Bueno, vamos a ver, estas son las famosas facturas que yo he dicho, facturas en los factores en el agosto de la señora Alcalde. Son facturas que se han contabilizado en el 2013, pero que el gasto se realizó en el 2012 e incluso hay una del 2011. Son facturas que se podría evitar siempre que se procurase al final del ejercicio, avisar a todos los proveedores que han realizado servicios o un vendido genero que presentarán las facturas. Yo no creo que haya muchos proveedores que no sirvan a un ayuntamiento y a la semana siguiente no presenten la factura por registro. Pues la gente está loca por comprar, pero bueno, aún así ocurre, como ha ocurrido con estas, pues que se presentan fuera. Casualmente son todas de temas deportivos, lo que me hace pensar que a lo mejor esa partida estaba votada en el 2012 y la factura se ha presentado por ese momento en el 2013. De cualquier forma, son 11 facturas que ascienden a 5.845 euros, que como he dicho, son facturas cuyo hombre no se ha servido al ayuntamiento y lógicamente se han de pagar. ¿Por qué se traen a pleno? Precisamente porque son facturas de ejercicios anteriores. Es lo que yo estoy diciendo que ocurrió el año pasado, más de 200 y no se trajeron a pleno. Eso no es correcto. Se tiene que autorizar en el pleno que se paguen porque corresponden a otros ejercicios. Nuestro grupo, como entendemos que esto es lo correcto, que se traigan a pleno para que conozcamos que hay gasto realizado en otros ejercicios que se ha de pagar con cargo a este ejercicio, votaremos a favor. Muchas gracias, señor popular. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues, para explicarle un poco todo esto, muy breve, en este ayuntamiento paga alrededor de unas 2.000 facturas al año. Y solo 11 facturas han entrado en el año anterior, que eran del 2012, han entrado en el 2013. Y es muy fácil porque muchas de ellas han sido en el mes de diciembre, de las 11 a lo mejor habrá 8 o 9 del mes de diciembre y una o dos del mes de noviembre. Hay gente que hace un trabajo para el ayuntamiento y no trae la factura hasta que no es el día 1 de enero. No se trata de otra cosa. Ni se trata de esconder nada, ni se trata de un montante de 6 millones de euros, que son 5.000 euros, de pedirle a una empresa no me traiga la factura porque no tengo liquidez. La factura se trae este año porque el hombre que hizo o la empresa que hizo, el trabajo, ha decidido traerla este año. Y a toda la gente este año se le hizo, en especial hincapié, se le llamó por teléfono, traiendo la factura antes de que hacieron el ejercicio. Pero aún así ha habido 11 personas que la han traído, supuestamente. Una factura es del mes de julio, fecha de la factura mes de julio, otra es del mes de octubre, otras son de fecha de diciembre, otras de diciembre. Vale. Punto número 6. Dar cuenta el pleno de los contratos externos de los quitos en los quitos. Este punto iba incluido en la comunicatoria de un funcionario convocado por el grupo de la Constitución. Pidieron que se quedara sobre la mesa y nos prometimos a traer los siguientes pedidos que se quedara. Paso por la comisión, el volvió a pasar por la comisión del día 21 de octubre de 2013. Y nada, se quedó en el tema. Paso por la comisión, el volvió a pasar por la comisión del día 21 de octubre de 2013. He visto que ha hecho una serie de contratos que hacen referencia a lo que yo llamo privatización de servicios que, según mi grupo, deberían ser municipales. Yo me pregunto por qué el servicio de gestión de multas tiene que ser privado. Por qué el servicio de retirada de vehículos abandonados tiene que ser privado y, además, negociado sin publicidad. Y esto espero que me lo expliquen. Lo mismo la gestión del servicio público de limpieza de edificios municipales, que también pone contrato negociado sin publicidad. Este es el mismo, el contrato de servicio de limpieza de edificios municipales, que ya lo he dicho. Bueno, y así sucesivamente. Yo lo que me pregunto es por qué este tipo de servicios no se hacen directamente desde el ayuntamiento. Y lo pregunto haciendo una pregunta autónica porque ya ves la respuesta. Pero yo quiero cuestionar la respuesta que se me va a dar. Desde hace mucho tiempo, no ya desde ahora, no, desde ahora, no, se llevan privatizando cantidad de servicios públicos porque se dice que privatiza a todos la rentabilidad aumenta y que los ayuntamientos no podían hacer cargo al gasto de estos servicios ocasionados. Y yo voy a hacer una reflexión general para todo el mundo, pero para todo el mundo. Las grandes superficies comerciales unen a los pequeños comerciantes. Las grandes superficies comerciales equivalen a la que sería la privatización de los comercios pequeñados. Las cámaras de comercio para hacer negocio unen a todos los agricultores. La sanidad privada y la educación privada unen profesionales con menor preparación y peor pagos para cargarse a la sanidad pública. Y así y así las residencias privadas y la anciana ahorran dinero a costa de alimentarnos mal. Y así, 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 hemos entrado en un capitalismo en el que nos hace querer que lo que hay que hacer es recortar y ahorrar en todo el público. Pero para qué? Para beneficiar a los fondos que entran, hacen negocio pegado, ¿vale? A costa de que los trabajadores que están en todos esos ámbitos cobren muchísimo menos, sean explotados en las salarios visibles, etcétera, 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 etcétera. Y que no todo en la vida hay una rentabilidad económica, que existe también lo que se llama fuerza moral y derecho de los trabajadores. Y que todos estos servicios deberían ser servicios manejados desde el municipio. Mirando que sus trabajadores estén bien pagados. Entiendo que lo que tenemos dinero lo entiendo. Y que no revolucen nunca porque lo llegaban. Pero es una cantidad, vamos, aquí por ejemplo, el de, el de, parece que Jardinas, el año pasado, creo que de pronto no se abrigaron algunos puestos de la brigada. ¿Por qué no se tienen más puestos? Es decir, y si no es así, ¿por qué no la brigada, con más gente contratada, bien contratada y bien pagada, no se hace cargo de todo lo que es el cuidado de los patines y de todo el entorno del pueblo? ¿Por qué no la brigada no? ¿Por qué no la brigada no? Lo mismo que los que todo lo que es limpieza de edificios que son del ayuntamiento. ¿Por qué no el ayuntamiento tiene una bolsa de trabajo y esos propios trabajadores se aseguran de que estén bien pagados? Aunque estoy diciendo cosas ridículas, porque con la reforma laboral, que han aprobado lo que ha aprobado el Partido Popular, vestido libre y sin derechos para los trabajadores, estamos en un camino que de verdad. O nos hacemos un reamplanteamiento completo de cara a una sociedad mucho mejor, más ética, en la que el derecho al trabajo se reconozca y esté bien pagado. Cualquier trabajador de cualquier ámbito, desde el más bajo hasta el más alto, estamos completamente perdidos. Esto respecto a este tipo de contratos quería decir eso. Respecto a los contratos de construcción de obra pública, pues estos, no sé cuáles de ellos han salido a concurso y cuáles no han salido a concurso. Y me gustaría saber, ya sé que hay una normativa en función de la cantidad y todo esto sale o no sale, ¿no? Entonces, claro, si ya está establecido en función de la cantidad, pues como que se respeta completamente y va ahí. Ahora bien, aunque eso sea así, no creen ustedes que sería conveniente que esto saliera, no sé si saben, pero lo decís primero, a concurso para que varias empresas puedan adaptar a ellos. Y pregunto, ¿siempre salen todos ellos? Estoy yendo a Juan que dice que sí. Si salen todos ellos, me parece muy bien. Entonces, ¿cómo que? Se hará un baremo, etcétera, 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 ya lo pediremos en alguna comisión informativa. Si es así, pido que se me conteste si realmente se hace así o no. Y luego, algunos en concreto, que tenía por aquí, a ver si los encuentro, porque son tantos, sí. A ver, este. Dice, contrato con Innovasel Ingenieros para la tramitación de ayuda de Intus para el Ayuntamiento de Chester. Dice, esto a mí, no puedo entender cómo el Ayuntamiento contrata a una empresa para tramitar a mí, para gestionar ayudas, para el Ayuntamiento, para lo que el primo lo dice. No tienen el Ayuntamiento suficientes trabajadores para hacer este trabajo. No lo puedo entender eso. No sé, pido que se le explique, porque yo creo que el Ayuntamiento ya ha ido pidiendo desde hace tiempo. que haya una persona de la Ayuntamiento encarregada de enviar todas las subvenciones europeas, todas las subvenciones económicas para que el Ayuntamiento pueda cobrarse. Lo que no puedo entender es que se le paga a una empresa para que busque... ¿O no interesa escuchar? No, se acopla. Bueno, luego de preguntar también, otra pregunta más. El tema de la Asociación de Consumidores y Use para la Oficina de Información del Consumidor. En el año pasado ya pregunté cuál era la presentación profesional de la persona que hay que hacer. Si tiene capacidad jurídica, si tiene capacidad jurídica, la Oficina. Y en relación con qué otras Oficinas de Consumidores está para que realmente sea una cosa activa. De todas maneras, ya que tiene por registro de entrada un informe de cuántas cosas se atienden, etc. Y con esto lo digo ya, porque si no, si no va a poder estar cayendo. David, me gustaría que todos respetan a la alcalde. Dale un aplauso a la alcalde. Bueno, hemos estado mirando los contratos. Una vez íbamos a intentar sujetar uno de ellos. Entonces, el primero sería el del computador, que ya se fijó en 2003, y también es de sus 300 horas. Pero la legislación ha ido cambiando. Y, bueno, el plazo máximo para hacer sus puntos, el plazo de los pagadores, en teoría, tendría que haber sido un máximo de 6 años. Ya que vamos, ya vamos. Entonces, seguramente tendría que salir de salvo, porque se había salvo incluso la licitación de rojas. Y, bueno, pues seguramente tendría que ir. Incluso que exigirlo, y volverlo a sacar, si no se vea este servicio, si no se vea lo mejor. Luego, aparte de este comentario, vos también quería hablar del contrato que hay por el teatro. El teatro del ayuntamiento, ahora mismo, y para que yo lo sepa, el teatro está alquilado por el ayuntamiento, y, a su vez, el ayuntamiento subcontrata a una empresa para los paguistas, luces, y ese contrato. Entonces, el contrato es totalmente legal, en ese momento, el contrato de la hora, porque no supera el 20 de euros. Pero, claro, tenemos que advertir que no se pueden ir callando los otros usuarios así como así. Entonces, queríamos preguntarles que ya llevan, y tendrían que estar pensando en sacarlo, abrir una expediente de contratación. Después, también hemos, ya, hemos detectado unas cuantas facturas, que son servicios que se prestan periódicamente al ayuntamiento. Entonces, lo que hemos pedido, yo me acuerdo algo, porque no se puede, porque no se puede, no abrir, no habría, no habría, no habría, no habría, no habría. Pero, incluso, para verlo a potenciales interesados, vuestra transparencia, y para que también a las empresas también les interesa tener un marco estable para hacer sus propias revisiones de negocio. Y, bueno, si saben que van a estar, pues, se pueden planificando. Después, también coincido con lo que estaba comentando en la Concepción de Teoría sobre la subvención de INDUS, pues una subvención que, a ver, el contrato este puede dar de INDUS. Esta ayuda es para, para que les den dinero, para reindustrializar, para diversificar la economía, desde entonces la empresa que tramita esta subvención, en función del nivel de INDUS, o que tenga, es decir, en función del dinero que saque para el ayuntamiento, va a recibir más dinero o menos. Entonces, yo creo que no es una subvención, porque no es una subvención especial, con la tecnología técnica, sé que hay gente en el ayuntamiento que se dedica a hacer subvenciones, y no entiendo por qué va a ser así. Yo creo que ibas a los trabajadores, igual a los que son de esto, no, y tal. O sea, más, más. De todas formas, me parece, sobre todo, un gasto inútil, porque lo habéis mencionado vosotros mismos. Después, ya viene la estrella de todos los contratos, para mí, que es la gestión de INDUS, porque veo que, como te digo, no lo habéis analizado demasiado oportunamente. Entonces, este contrato, en el futuro de este contrato, se establece un precio que la empresa cobrará en función de la fase de promoción. En la primera fase, por ejemplo, si es a premio, la empresa se lleva 3,17 euros. Si hay un recurso de posición, se lleva 10.000 euros. Pero es que después, el ayuntamiento también tiene que hacerse cargo, incluso, de pagar el coste del dinero del correo, se lo paga hasta los años. Bueno, eso sí, la empresa les ofrece el acceso a la aplicación informática que les viene, y el propio ayuntamiento puede incluso tramitar las multas por sus propias personas. Y entonces, yo, esto no lo entiendo, creo que la empresa tiene incentivos negativos. Es decir, conforme más avanza el procedimiento de la aplicación de una multa, más colusión es para la empresa. O cuanto más avanza. Entonces, la empresa es una empresa, no es una mujer. Entonces, yo creo que tiene incentivos negativos para, por ejemplo, los mecanismos sutiles, a aplicar los clavos, para que la persona se impase, ese tipo de cosas que digo que lo va a hacer. Pero, y tampoco digo que este marco lo haga una empresa cuidada, pero tendría en cabeza de estinas, las clavos se van a parar. Es decir, si hay un buen éxito en la aplicación, la de más, no es el problema. Pero luego, incluso evaluando ya el resultado que ha tenido, esta empresa, vemos que con poco ha sido un éxito muy grande y difícil. Atendiendo a la cantidad recaudada por el Ayuntamiento en 2008, lo habrá comparado en 2008 y en 2008. En 2008 se contabilizaban, por mínimas, un total de 86.506 euros y se recaudaron de 1.000. En 2012 se contabilizaron con un taxonfirmid y se recaudaron todavía menos, se recaudó de 1.151. Entonces, no entiendo, realmente, o a lo que voy a explicar, pero que se está haciendo, o mal negocio, se está haciendo con esta fundación. Luego, por último, quería una reflexión general de los dinero que tiene el Ayuntamiento y que pierden las empresas del pueblo, es una manera, probablemente, de ayudarles a ayudar a las empresas, a poder llevarles a lo mejor la crisis y a lo justo que puedes, a mantener el empleo. Entonces, le seríamos sugerir que los contratos intencionales más poco, porque en los sectores, como veis, podrás, que se observa que los contratos, también, no voy a decir una empresa, pero casi no sé. Y luego, en servicios, a lo mejor hay empresas que no tienen la capacidad para asumir lo que supone que contrarre el Ayuntamiento, pero a lo mejor también sería sugerir, porque es que hay, 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 que van a hacer como brotes, que no es exactamente así, para dar más fuego y demás y las estructuras que van a ejecutar por las más comunidades Gracias, doctora, doctora Gracias, doctora Bueno, empezaré por el principio a corresponder a este quiero decirle que la regional de vehículos ha sido como un convenio desde el municipio de la Francia tal y como ya hasta ahora y la necesidad de todo quiero decirle también que en la legislatura anterior usted que tanto prioriza que todos los trabajadores tienen que ser públicos con la legislatura anterior a la legislatura del Partido Popular me refiero a la legislatura que estaba izquierda a unidad con el Partido Socialista se privatizan la jardinería que la tenía el ayuntamiento la llave del ayuntamiento promedio de la brigada principal y la privatizan y también se privatizan otras cosas que había no quiero nombrarlas todas una bruna se privatizan otro tipo de servicios que prestaba este ayuntamiento y los da a empresas privadas y tampoco fue este tipo de gobierno que privatizó el servicio del agua el agua la llevaba desde este ayuntamiento y se le concedió a la Ejebasa por un periodo de 25 años y no ha sido este ayuntamiento también llevaba la basura municipal en este ayuntamiento y también la dio a una empresa externa o sea lo que no hemos sido nosotros nosotros lo que hemos seguido casi en toda la línea es los contratos que había suscritos porque muchos de ellos todavía no han decaído ni ha decaído en las rasuras que no los tratamos nosotros ni ha decaído en la jardinería que ha decaído pues se está haciendo ahora se está intentando hacer con gente del mismo pueblo en tres pases o en tres periodos de varias de las tres empresas que se dedican a que inseste a la jardinería y quiero decirlo que vamos que no la machaque a nosotros que somos los que queremos la privatidad de un cuando han sido ustedes los que la gestión principal de este ayuntamiento la han derivado a las empresas privadas lo único que hemos hecho en algunos casos es por algunos servicios que había en limpieza lo hacen empresas privadas y primero porque decayeron las personas como nos podemos contratar a las personas pues se fueron jubilando se fueron retirando y se ha dado empresas privadas de este municipio luego quiero decirle que en el tema de los contratos se hace por la cantidad todos ellos están de acuerdo a la ley por cantidad si pasan de una determinada cifra se hace un concurso público se inscribe en el boletín oficial se da pública concurrencia si es menos cantidad se busca tres empresas que puede ser de la localidad y si es menos cantidad se contrata de otro en todos los casos se cumple la ley es cuestión también decirle que la persona que hay en la Sirius es abogada la situación que tiene es abogada y por contestar José Morell pues ya negociado sin lucro ¿eh? negociado sin lucro lo que marca la ley según la cantidad según la cantidad de dinero que es el contrato que se va a dar no lo mismo una obra que vale 500 euros no se puede empezar a buscar empresas porque los primeros por 500 euros no te vendría ni una empresa es un trabajo puntual de una escondadura de una capa entonces podríamos demorar hasta lo que es arreglar una arqueta hasta tres meses porque se tendría que buscar a tres empresas que nos ofreceran cuando vale de sonar esta etapa se intenta repartir en todos los en todos los servicios todos los servicios que hay de ese tipo en la gente que hay de este pueblo luego si que tiene razón con el contrato del reclador y vamos a buscar revisarlo si hay otra fórmula mejor pues siempre todos hacerla y lo que le quiero decir con el tema de Reindus vamos a ver es una empresa se presentó en este ayuntamiento creemos que ha hecho un resultado fabuloso sigue trabajando en este ayuntamiento pero hay cosas que se escapan hay cientos y cientos de subvenciones que no saben ni que salen ni este ayuntamiento tampoco o sea hay gente con todos los intereses que tenemos aquí pues hay cosas que se escapan porque hay que estar muy preparados sobre todo en subvenciones que tienen o del gobierno central o de Europa que desde aquí se nos pasan y entonces es una empresa que se ofreció sus servicios a yo te consigo subvenciones para cosas que tú tengas que hacer y te puedo concentrar si se nos habían escapado a nosotros aquí lo que tenemos es dar a toda la que sale esta es funda que se había escapado aquí la consiguen ellos y se cobra una subvención muy importante con la cual gracias a ellos podemos traer sin coste cero con coste cero la línea de media que viene desde las prestaciones a coste cero no nos cuesta duro pues bendita sea la empresa que ha venido porque desde aquí no funciona no se le ha dicho no busquéis estar al tanto de todas las subvenciones que salen a ver si las recogemos eso se les había escapado pues si hubiéramos recogido desde aquí no seguramente ellos no hubieran cobrado y luego lo que la empresa que no lo entiende o la empresa de cobro de multas quiero decirle que es una prueba lo primero una prueba se contrató con el sistema de vamos a ver como funciona quiero decirle que en el 2006 se cobraron el 12% de las multas y quiero decirle que en el 2012 se han cobrado el 50% le parecerá poco le parecerá mucho le parecerá mal le parecerá bien pero las cifras son las cifras de un total de 87.000 euros se cobraron 30.000 y de un total en el 2012 de 20.000 se han cobrado 10 podemos sentarnos y ver si es la mejor función pero si que estoy dispuesto para si conoce alguna empresa nos ha recabado el 90% de las multas que había